bienvenidos a un nuevo capítulo de vivo el domingo de viaje hoy nos vamos a italia vamos a visitar el barrio alternativo de roma y también unas ruinas donde los gatos son los protagonistas con casi 4 millones de habitantes es una de las ciudades más pobladas de la unión europea tiene tres mil años de historia y fue una de las primeras grandes metrópolis que tuvo la humanidad la primera parada de hoy es un barrio que aunque hayas estado en roma seguro no conoces es un barrio fuera del circuito tradicional que está trayendo la atención de locales y turistas estamos en piñeto uno de los barrios alternativos que está volviéndose de moda acá en roma un barrio con mucha movida a la noche pero también con galerías de arte con un montón de grafitis es un barrio que originalmente en un barrio proletario un barrio que se fue transformando en el barrio preferido por los jóvenes estamos muy cerca también acá de la universidad un barrio que en la década del 60 el director de cine pasolín inmortalizó en una de sus películas hoy te vamos a mostrar la movida de piñeto en piñeto mires donde mires hay grafitis en los edificios y artistas reunidos en bares y cafés pero lo mejor de todo es que a pesar de estar de moda no pierde lo más importante la vida de barrio y los chicos jugando en la calle empieza a caer la noche en el piñeto y te seguimos mostrando los restaurantes los bares que tiene este barrio alternativo de roma a solamente 10 minutos de roma termini si te sentas a hablar con un romano en un café probablemente te cuente que está preocupado por cómo será el futuro de italia después de las elecciones te hable de los refugiados y te diga que hay fuerzas políticas que quieren sacar al país del euro largo di torre argentina es una plaza que tiene cuatro templos romanos y los restos del teatro de pompeyo su nombre no tiene nada que ver con nuestro país sino que toma el nombre original de la ciudad de estrasburgo argentoratu la mayor cantidad de la gente no viene solamente a ver estas visitantes los gatos los gatos que empezaron muchas personas a abandonar a dejar en la calle y una asociación que hizo un santuario de gatos se ocupa de cuidarlos de darle comida y sobre todo de que otras personas que quieran esos gatos los puedan adoptar de manera totalmente libre gracias por acompañarme a recorrer roma y caminar juntos la ciudad nos vemos en el próximo capítulo de vivo el domingo de viaje donde vamos a estar haciendo una visita muy especial